Y el día de ayer fueron incautados 5.700 kilos de marihuana. Esto es en el marco de un operativo denominado Cisterna Verde. Hay varias personas detenidas. Al menos 10 personas detenidas, una de Nacionalidad Paraguaya y el resto argentinos. Fue el resultado de los dos operativos Cisterna Verde y Alta Gama, llevados adelante por la Superintendencia de Trogas Peligrosas, unidad perteneciente a la Policía Federal. En los operativos cercanos a la provincia de Corrientes, fueron decomisados más de 5.500 kilogramos de marihuana, además de armas y un cuarto de cocaína. Mientras hacíamos esta operación, también con el juez Armera, teníamos la información de una entrega de droga que iba a pasar por Buenos Aires con destino a Chile. Profundizamos esa investigación y pudimos dar con esta organización que a través de un doble fondo de vehículos, justamente usaban autos como el BMW, autos importados, que tienen un piso bajito y después pueden ver las imágenes. En ese doble fondo cargaban 150 kilos de droga entre marihuana y cocaína y hemos detenido a los tres integrantes de la banda. Obviamente que a partir de la detención seguiremos con la investigación, los elementos secuestrados para dar con los cabecillas. En particular, ¿qué nos puede decir de este camión que se ve aquí a nuestras espaldas? Este camión fue adquirido específicamente para hacer este transporte. Como decíamos recién, calcule que esta operación iba a dejar una renta de más de 100 millones de pesos. ¿Adentro del camión iban? Tenía casi 6.000 kilos de marihuana. ¿Venía de Paraguay el camión? Venía de Corrientes y a partir de allí, bueno, una excelente investigación que hizo la Policía Federal, comisario Roncaglia, estuvo dos semanas apostado en los diferentes caminos alternativos para llegar a Buenos Aires hasta que pudimos dar con este camión.